Prometo, mi mamita es muy buena, mi mamita es los llores, todas las mañanas, ella me es quieta, me ayuda a decirle, me da el desayuno, siempre me sonríe, ella es un hombre, pero el desayuno, siempre me sonríe, para firminarme, mi mamita es muy buena, ella es los llores, siempre me sonríe, para firminarme, mi mamita es muy buena, mi mamita.